Hace unos 5 minutos antes de empezar a grabar este vídeo, descubrí que se me acabaron las naranjas. Estaba a punto de irme para dar un paseo por el valle y recoger del suelo frutas maduras y completamente listas para comer, cuando de repente escuché el repiqueteo de los cascos de un carro que se acercaba con un mulo. Me fui corriendo para la cámara, ya que hace mucho tiempo que quería hacer una toma interesante sobre grandes eventos de mi vida por los montes. Y entonces sucedió otra magia que podéis ver en este vídeo. ¡Hola! ¡Que te vi a dan otro limón! ¡Como? ¡Ven! Voy Ahí voy. Mucho frío. ¿Has terminado la máquina ya? No. Ah, aquí sí. Pero ahí continuamos con bancales. Esta parte que llueva. ¿Tiene una bolsa de plástico? Sí. Voy para Nerja, Nerja. Tiene mucho viento hoy. Sí, y ayer. Y antes de ayer. ¿Qué me quieres dar? Limones. Ah, qué bien. Limones. Bueno, ya está. Tú llévate. No, tú tranquilo. Tengo dos árboles, pero todavía no echan. Tú tranquilo. El viento tira muchos problemas. Yo pensaba ahora mismo de irme a buscar unas naranjas. Son ecológicas. No tiene líquido ni nada. Yo no he hecho líquido. Este año las ratas han hecho buquete y se las han comido. ¿La rata? ¿Come naranjas? Yo no he visto eso nunca. Un naranjo. Yo voy allí. Están secando las naranjas. Y todas comían las ratas. Antes comían normalmente aguacates, ¿no? Las ratas. Pero los aguacates no se los comen. Se comen aquí un poco así. Y ya está. Tienes fuerte. Qué buen tamaño, hombre. Buah. ¿Qué frutales tienes? Madre mía, qué regalo, eh. Ya tengo solo aguacate. Chirimoyo uno se perdió. Solo me queda uno. Pero ya lo pica la mosca. Lo picas y por dentro gusano. Como no llueve. Es por eso, ¿no? Claro. También tenía otro naranjo, mondalín. Muy bueno. Lo puso el abuelo de... El padre de mi abuelo. Tenía cien y pico años. Tenía un tronco así. Pero ya hace ya que se perdió quince años, por ahí quince o veinte. Ya murió. Y por lo menos cerca de cien años tendría. O más de cien años. He echado unas naranjas, unas mondalinas así, más buenas. Aquí, allí, el castaño que hay. ¿Tú no lo has visto allí? Ahí hay un castaño enorme, ¿no? Sí, ese tiene por lo menos trescientos y pico años. Tiene un tronco como desde aquí, donde tú estás, aquí así. En el río de la miel, también había otro que tendría también más de doscientos años. Pero ya es finito, ya ha muerto. Con esto, si el mulo se lo come, muere. Pero ellos no van a comer, ¿no? Sí, pero ellos, así está la amarrada y darle un bocado, muere. Tiene un veneno muy fuerte. Cuando tú cortes, ten cuidado con las manos, que no te caiga. Que te arranca todo lo que pillas. Yo estaba quemando ramas, pero con el viento, peligro. ¿Y las ramas por qué quemáis? Porque se deshace y hace muy... Se deshace y se pone todo muy... Sí, pero es un abono, ¿sabes? Sí, pero la gente no... no piensa en eso. Me voy para el pueblo. Muchísimas gracias, hombre, por la fruta, ¿eh? Qué buen regalo. De verdad, para mí... ¿Qué le llamas tú? Leo. Leo. Leo, ¿y tú? Yo sé. Una de allí, una pariente tiene un niño, se llama Leo también. El niño tiene ya 13 años. Leo se llama. Muy buen estudiante. ¿Ah, sí? Uh, todo 10, 10, 10. Tiene una cabeza. Bueno, voy a seguir la marcha. Voy a ver si llego al pueblo. ¡Adiós! ¡Venga, gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí te queda! ¡Venga! ¡Adiós!